de sábado. ¿Cómo va? ¿Estás bien? Bien, bien. Y acá estamos también en YouTube. ¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Arrancamos con todo clase de hoy con estos estilo navideño. Mirá lo que son. Mirá, mirá qué lindo. Estuve cambiando el plato porque el que fui a comprar a la tienda ayer, ¿se vendió? Les dije que me lo lleven a domicilio. Si me lo vendieron fue alguien a buscarlo antes de que me lo traigan. Así que me quedé sin plato. Hago uno nuevo. Miren qué lindo. Me parece que está divino, ¿no? Miren qué bello. Miren qué hermoso. Bueno, y tiene unos sprinkles navideños. Así que te voy a enseñar a realizar pasta, hacer que te queden así los colitos y no se te caigan y todos los sprinkles decorativos. Así que estoy, no veo mucho, te diré. Porque estoy medio alejado. Así que vos me vas a leer, ¿no? No sé, sí. Bueno, genial. Antes de arrancar, les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Mundo a Pastel, para recibir todas las alertas y en Instagram también porque ahí se van a ir enterando todos los vivos. Semana que viene tengo 4 vivos gratuitos. Así que suscríbanse porque van a ser buenísimos. Muchos temas de matemática navideña, así que no se lo pierdan. Hola, Liz. Bueno, vamos a comenzar. Voy a retirar un segundito estos colitos. Después voy a cortar uno para que vean cómo es en el interior, ¿sí? Ahí está Alina, Norita. Y por acá por Facebook, ¿cómo vienen? Hola, Cons, alumna de la carrera. Lili, ¿cómo andan? Yo pensé que no se iba a quedar ahí porque iban a ser todos en la pileta, pero no. Veo que son de quedarse con el aire acondicionado, me parece, más que con la pileta. Bueno, vamos a comenzar. Dicho todo esto, arrancamos. Tengo 200 gramos de manteca. No tengo recordatorio de la receta, así que espero acordarme de la de memoria. ¿Te dice que espero acordarme? Pero no lo sé. Después voy a subir la receta bien igualmente para que no haya de poder. Tenemos 200 de manteca, 200 de azúcar común. ¿Sí? Vamos a ir poniendo por acá. No sé si vos me vas leyendo. Bueno, vamos haciendo un cremadito. ¡Hola, sabores, Vanessa! Mirá que bueno, ¿cómo andan? María Césica. No de querer que me diga María Césica, no. María. Bueno, vamos haciendo un cremadito. Una vez que hiciste el cremado, le vamos a agregar dos huevos. Siempre los huevitos romperlos aparte, por una cuestión que pueden quedar en la cáscara. Y aparte te puede tocar un huevo podrido. Y ahí perdés toda la cantidad de preparación, ¿no? Manteca y demás. Vamos acá. Seguimos. Hay que estar escribiendo, pero no le digo, Césica. Vamos a ponerle, mientras Césica me lee los comentaditos, ralladura de naranja, que le va a dar un toque súper especial. Esta es una receta que sirve para hacer alfajores habanas. Es la receta. Así que, acuárdenla bien porque está buenísima. Cristina de Bariloche. Bariloche, que lindo. Paola de Chile. Mirá. De todos lados. De Ecuador. Ahí está, Vladdy Bolzani. Hola, ¿estás en la pileta acá? Seguro. Seguro. Ella siempre está con un color divino. ¡Hola, Horacio! Y es mi sola esposa también, que siempre se conectan. ¡Qué genio! Es manteca o mantequilla. En sí es manteca acá. En otros lados le llaman mantequilla. Y está la pileta, Vladdy. Sí, sí. Yo conozco a mis seguidores. Los conozco. Vamos a poner entonces ralladura de una naranja. De esta forma. Incorporamos. Esta me la cómodo después. Vamos a ponerle unos 35 centímetros cúbicos de agua. Ahí está. Si no querés ponerle agua, lo que hace el agua es más duración. Si no podés hacer con el mismo jugo, entonces aportás más sabor. Vamos a ponerles unos 50 gramos de miel. Vamos a agarrar otra muchachita. Ahí se conectó María, dice. ¿Estás realizando que recién entra? Mirá, Liliana. Estoy haciendo colitos con chocolate estilo navideña. ¿Está? Vamos a poner. Estamos realizando primero la masa. Le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla. Todo esto aporta un sabor increíble, así que está buenísimo. Que lo pongan, ¿sí? Y por acá tenemos... ¿Puede ser azúcar impalpable? ¿Cómo? Azúcar impalpable. Puede ser, pero te va a quedar un salto más. En la guía, con poca, no tan como un crunch. Bueno, en este punto, la masa... Me dicen que te pregunte si vas a hacer macarón. ¡Ay! ¡Qué tema! ¿Cómo es que la red? ¿Cómo es que sí? ¿Vos sabés que capaz? No lo sé. Porque tengo mi curso también de macarón. No sé. Capaz que les hago alguna otra extra receta distinta. Ah, a la que hacemos habitualmente. Bueno. Bueno, en este punto la masa te va a quedar un tanto líquida. No te asustes que cuando integrás eso cambia, ¿sí? Después todo se va a emparejar. Además, si no te va a quedar como cortada. Lo que vamos a hacer es... Vamos a agarrar un tamiz. Y vamos a tamizar harina. Harina, harina 4 ceros. Que si no me equivoco son 200 gramos. Que me chequen por las dudas. No me acuerdo bien. 50 gramos de almidós de maíz. Claro, no soy el libro gordo del PTT. Está por acá. La blanca cota. Pero hoy día... 20 gramos de cacao amargo. Mirá, la llego estar diciendo bien. 20 gramos de cacao amargo. 3 de bicarbonato de sodio. Y 3 de amonio. ¿Qué hacen estos dos? Hacen que la masa crezca pareja. Crezca hacia los costados. Y crezca la miga ideada. No tenés bicarbonato de sodio de amonio. Ponéle polvo a mirar. 3 gramos. Pero lo que va a quedar es una masa mucho más esponjocita. Y no tan abierta como la alfajora. Ya está Izzy. Hola, Izzy. Pregunta. Saluda. Pregunta. ¿Se le puede poner algún licor? Una vida alcohólica para perfumar la preparación. Podría ser. También. Mirá, justo esa pregunta me parece interesante. Porque podríamos estar poniéndole... Izzy. Izzy, no te voy a aportar. Podríamos estar... Izzy, saludá. Saludá, Izzy. Pero libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Como el sol cuando amanece. Yo soy libre. Bueno. Eso por un lado... Piedallitos de nueces. Podrían hacer el alfajor de nueces. Sí, tenemos a Mariana que tiene un problema. Dice que cuando los pone al horno se le ponen de punta. De punta. Exceso de polvo de hornear. ¿Qué será eso? O el bicarbonato de sodio. Que estén creciendo demasiado. O también falta... A veces hay que dejarlos enfriar bien. Llevarlos al congelador. Y después hornear. Eso también. Ok. Bueno, voy a hacer... Tamicé todos los secos. Voy a hacer una corona. Y en esta corona voy a incorporar... Yo te diría que vayas preparando la clase de macarón porque... Ay, Dios mío, qué presión. Tengo muchas recetas. Hay una que es la receta estrella que es la que veo en mis cursos que no pasa a mí. No. Claro. Claro. Si no tiene amonio, ¿cómo queda? Bien. Si no tenés amonio va a quedar una miga más cerrada. Lo que hace el amonio es abrir la miga. ¿Viste? Cuando comes un alfajor como que es aireado. Sí. Pero no es como una receta con polvo hornear. Entonces, eso es lo que hace el amonio. Es como en el polvorón. ¿Vieron? El polvorón también tiene ese proceso que tiene amonio. ¿Viste? Hacer un polvorón es terrible. Cuando abrís el horno, es fuertísimo el olor. ¿Viste? Que es como el de la tintura del pelo y demás. Dice Jolly que le alegramos la tarde. ¡Ay, Jolly! ¡Qué linda! Mirá si estuviéramos acá tomando algo, comiendo estos bonitos. ¿Qué lindos sería? Bueno, fíjense acá que estoy de a poquito. Uniendo. No estoy amasando. Porque si vos amasás, trabajás mucho la masa. Y el alfajor después o el bonito no queda ahí. No queda bien. Se pone como muy elástico. Entonces, lo que hago es unificar de esta manera. Sin demasiado trabajo. Y luego, cuando ya tengo casi todos los ecos integrados. Lo que voy a hacer es con la parte de la palma de la mano. Que menos calor tengas. Que es la parte que está abajo. Lo que voy a mostrar. Y vamos a fresar. ¿Sí? Para tratar de no seguir amasando e incorporar esta reparación de esta forma. Bien. Perfecto. ¿Con qué harina se puede suscribir la harina de trigo? No. En sí, estos son con harina de trigo. Después hay paracelía. Por ejemplo, vienen premezclas. Que pueden ser listas para hacer el alfajor. También con los mismos ingredientes. Nada más usando la premezcla para citar. Y después podrías usar, por ejemplo, una harina de trigo y también harina integral. Hacer un mix. Capaz no sacar del todo, ¿no? Para que tengas la misma textura que estamos buscando. Yo he hecho un mix y quedan muy buenos. Entonces, es una alfajor más natural. Algo que les suele pasar cuando vas uniendo acá es que la trabajan demasiado. El color que no se debe perder, que sea este marrón así claro. ¿Sí? Entonces, si voy a trabajar mucho, se va a ablandar mucho esa masa y eso, bueno, te va a costar un poco más trabajada. Si te estás riendo. No, no. Estoy sonriendo porque dice que, dice Sandra, que la acompañan en sus penas y la hacemos aprender a reír. Ay, qué bueno que nos digan eso. Porque a veces uno no sabe. Dice, ¿qué hago? Sigo haciendo los vivos. Sirven los vivos. ¿Viste que te da esa cosa? Sí. Y está bueno saber si sirven o no. Si les gusta. A veces no saben. Porque realmente, entre tantas cosas que hacen hoy en día, un vivos lleva bastante preparación. Entonces, está bueno saber que le sirve, que le puede ser útil. Vamos a, voy a lavar, pasame una vaina ahí. ¿Ves? Así. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a poner acá la masa y la voy a dejar descansar. Esta masa la dejo dos meses en freezer o una semana en la heladera. Y lo que hago es, y si la quiero usar ya, por ejemplo, la pongo en el freezer media hora para que se ponga bien durita y la pueda trabajar sin problema. ¿Sí? Porque ahora cuando la vas a agarrar, está durita. No, ahí pude, chicas. Ahí estoy. Mirá. Tiki. Ahí estoy. Bueno, vamos acá entonces, vamos a unificar. ¿Por qué hago todo esto? Porque quiero que la masa me quede chatita para hacer, y el mismo concepto de lo que queríamos trabajando, de que no sea una masa que la amase mucho cuando la vas a trabajar. Entonces, vamos ahí. ¿Hay comentarios? ¿Qué? Miren, ven? Acá. La voy poniendo finita. Sí, todos tienen que seguir con los vivos. Ah, qué bueno. Es así. Qué bueno, pero bueno. Bueno, ahí estamos. Y ya la semana que viene, son seis días que trabajamos, cuatro de vivo. ¿Cómo? ¿Cómo van a dar a fondo? ¿Cómo lo ves? Bueno, bien, espectacular. Bueno, a ver, chatita. Entonces, cuando la vas a agarrar, el frío va a ser más fácil trabajarla. Así que dos meses la guardás en el freezer, una semana en heladera, y las galletitas, las tapitas hechas, en bolsas de polipropileno, bien cerraditas, esas bolsas transparentes, para que no les agarre humedad, o esa bolsa simple, queda perfecta. Podés adelantar tu trabajo. Esto bien rotulado, porque bueno, te vas a acordar que es la masa si haces muchas recetas. Ahora, ponemos entonces nuestra masa, y yo ya tengo, por arte de magia, una adelantada. ¡Guau! Pero ya hubo un ruto a cabo que ya estuve haciendo, ¿no? Creo que falta un poco ahí. La clave para estas masas, todas las masas que tengan manteca, vas a tener que ir agarrando de a poquitito. Si no agarrás de a poco, se te va a ablandar y vas a sufrir un montón, vas a odiar la masa, vas a decir, es una masa de porquería. Así que, vamos a agarrar así, agarrás poquitito. Yo mientras hago esto, voy a ir pudiendo chocolate. No estaban todos en la pileta, ¿ves? Muy bien. Miren, tengo chocolate baño, ¿sí? Chocolate baño semi amargo en este caso, lo voy a poner, tengo mucha cantidad de clave, es usar mucho chocolate. Voy a ponernos un minuto en el microondas. Viene así, ¿ves? Son estos, estos son chocolate suce daño, chocolate baño, chocolate mixto para usar, ese es el nombre. Estas pepitas, le voy a agregar a las minas más. Y vamos a ir, un minuto, microondas, potencia máxima. Tus recetas son geniales, dice Fabián. Qué bueno, Fabi. Se repite mucho esto, ¿eh? Les gustan mucho tus recetas. Ah, qué bueno. Sí, tanto estestidas, ¿ves? Sí, sí, por supuesto. No, no, vamos a venir con cosas feas. Miren una cosa importante, cuando vas a trabajar una masa de manteca y la tenés que amasar bastante, lo que vas a hacer es hacer presión contra la mesa, porque va a estar muy rígido, así. Y yo hago como un cilindro, ¿ves? Mirá. Y para darme cuenta, si ya no amaso más, yo tengo que ver que el frío sea parejo en toda la masa, ¿sí? Porque si en algún lado yo cuando quiebro la masa, se abre, eso quiere decir que hay más frío en un lado del otro y es donde vos estirás las masas y se te rompen. Entonces, eso quiere decir que le falta emparejar el frío. ¿Y cómo lo logra? Yo ahora, mirá, flexiono. ¿Ves? Y se abrió un poquito acá. Tengo una leve rayita. Eso que quiere decir que le falta un poquito de amasado, muy poco. Entonces, ¿cómo lo logro? Presioná y volvé a hacer el cilindro. ¿Sí? Y ahí ya estoy. Tiene que quedar muy parecido a una flagirina, pero la masa que esté fría. ¿Bien? ¿Qué marca? Mientras te pregunto. ¿Qué chocos las que usas? ¿Qué marca? ¿Marta de chocolate? ¡Uf! Marca, lo que es baños, la marca en sí, voy probando las fluides que tenga, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estoy usando mucho Mapricuber en lo que es baños. Y en lo que es coberturas, uso también entronador de Argentina. Me gusta usar mucho las coberturas argentinas también porque por un poco estén de costos. Entonces, obviamente, también ese tipo. Pero, oiga, las de afuera también son muy buenas, ¿no? Por supuesto. Pero en valores se nos van. Acá dice Bani, ya lo que dice Bani, hablaste de los polvorones y ahora, ¿qué clase de polvoro? Sí, con la leche, ¿no? Bueno, miren acá. Clave. Si vos querés estirar rectángulos, yo ayer en la tienda le compré este cortantito, que es un cortante de 3 centímetros, pero después dije, quedan muy chiquititos, vamos a ir a un 4 también. Viene también así múltiple. Entonces, para aprovechar bien una masa, estas masas, cuanto más la trabajas, el desempeño es diferente. O sea, se empiezan como a deformar. Entonces yo, lo que me sobra de masa, lo meto con masa nueva y la voy regenerando. Entonces, cuanto más puedo utilizar lo que yo tengo acá y no tener desperdicio, mejor. Así que, en un caso que tengo que estirar redondo, un rectángulo mejor. Y voy haciendo así, ¿ves? Giro un cuarto, giro un cuarto, y si giro un cuarto, un octavo, perdón, un octavo, un octavo, un octavo, voy haciendo un círculo. Y si giro un cuarto, voy haciendo rectángulos, que es lo que quiero hacer ahora. ¿Ves? Que perfecto rectángulo vas a hacer. Entonces, para... ¿Cuántos salen? Uf, mirá, para los alfajores de esta receta, esta receta entera te salen 40 alfajores de 6 centímetros. 40 de 6, imagínate los conitos. Espectacular. Un montonazo. Si querés, si no tenés mucha mano para el tema del espesor de las masas, vienen varillas que te cocien en la tienda de mundopastel, mundopastel.com.ar, que ahí pueden conseguir todos los productos y hacemos servicios a todo el país. Y están estas varillas. Estas varillas lo que te dan son el espesor. Yo para hacer fábrica de alfajores, las utilizo porque me salen todos parejos, ¿sí? Entonces, voy ahí un milímetro, es súper finito. ¿Cuánto se deja descansar la masa? Más o menos, si estás muy apurado, media hora el freezer. Para que estés fíjense. Y la puedas estirar sin problema, ¿sí? Si no tenés estos palitos, a ojo. Y si no vas a ojo, con la mano, o sea, no es que no se puede. Si quedan más gorditos, no pasa nada. También, importante también tener harina abajo, ¿sí? Que después les voy a enseñar, ¿saben qué me parece una buena clase? Cómo fonzar tartas. Ah, está bueno. Las diferentes técnicas de fonzado de tartas, con harina, con film, enaro, rizadas. ¿Qué es fonzado para el que no tiene que ver? Muy bonita, fonzado es poner la masa sobre la tartera. Ahí está, ¿ver? Bueno, acá ya lo tengo. Muy bien. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, voy con el cortante, por ejemplo, este múltiple, presiono, y levanto, ¿ves? Este, prácticamente, te saca todo junto. Entonces, es mucho más sencillo para rebajar las, ¿ves? Las masitas. Pero, si no tenés este, hasta podrías hacerlo con una tapita, lo que vos tengas en casa. Si lo querés hacer hoy, estos alfajorcitos, tranquilamente. Ponemos acá, y ahora, también, vamos a ir con uno más grande. Nunca dejes, la tapita que cortás la dejas ahí en la mesa, porque es manteca y se ablanda. Entonces, ni bien lo tenés, lo levantás. Si cuando cortás, te queda en la mesa, por ejemplo así, vas a agarrar una espátula, y lo vas a levantar así. Porque si lo agarrás con la mano, se deforma la tapita, y eso después no queda perfecto en cocción, ¿sí? Una vez que las tengo así, las voy a llevar al freezer para que se endurezcan bien, y después las vamos a cocinar a unos 180 grados por aproximadamente unos 8 minutos. ¿Bien? Esta masa que me sobra, la uno con nueva masa. De a poquito, no toda, pongo un poco de masa que usé con masa nueva, y así la voy trabajando y la voy a estirar. Porque si no quedan, no quedan redonditos, quedan como unas piedritas. Como bebitos. Claro. Bueno, listo. Ahí ya los tengo. Vamos a dejar esto por acá. Vamos al hecho del dulce de leche, que también es un tema, voy a iniciar un poco mi área de trabajo. El dulce de leche que utilizo, en mi caso, es dulce de leche repostero, ¿sí? Pueden usar la marca que ustedes quieran, pero busquen que tenga buena textura firme, una textura firme para poder trabajar, ¿sí? Voy a ver cómo viene. Me puse un poco las manos, que tengo mucha masa. Mirá, puse un minuto el chocolate en el microondas y ya prácticamente está fundido. Vamos a ir revolviendo, siempre en esos lapsos de un minuto a 30 segundos vas a revolver enérgico y después vas a ir cada 30, ¿sí? Yo lo puse un minuto porque estaba bien macizo. Después 30 segundos y vas revolviendo hasta fundir. Lo importante es fundir. Y un secretito, no debe pasar el chocolate baño los 42 grados. Si sobrepasas los 42 grados, lo que suele pasar, lo que suele pasar es que se termina calentando demasiado, se separan las grasas que tienen el chocolate y después queda como lavado. Así que ojo con eso, por más que digan que no hay temperatura, hay una temperatura que se utiliza y es importante que lo juegues. Bien, dulce de leche, si miran la textura que tiene este dulce de leche, es bien marcado, ¿ven? ¿Ven? Quedás firme. Entonces eso es lo que estoy buscando, un dulce de leche que sea bastante... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando en ese microondas? Ay, no, está todo bien. También los 33. A ver, vamos a ponerlo así. Ahí está. Bien. Bueno, entonces eso es importante. Vamos a ir acá. Tengo tapitas grandes y tapitas más chiquititas, ¿sí? Importante, no hagas fuerza además con tu manga. Lo que vas a hacer es agarrar, con estos dedos presionás y los más aprietan. Voy a ver el choco antes que se pase. Después les mostrás cómo se guarda el chocolate de baño. Ah, muy bien, sí, sí. Les voy a traer una bolsita también. Bueno, ahí ya lo tengo, ¿ven? Ya está fluido. Porque voy a estar trabajando con esto, lo dejo en el microondas, ¿sí? Así no se me termina... Se me termina en... Bueno, vamos ahí. ¿Se ve, Ceci? Bueno, acá, estoy en el aire, no toco la tapita, presiono hasta llegar hasta todos los extremos. Sigo apretando y no apreto más y suelto. ¿Sí? Vamos de vuelta. Presiono, 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 voy levantando, 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 suelto. Y así, con todas las tapitas. Pregunta, Liliana, si las clases son online. Tenemos clases online todo el año, así que si se quieren sumar y la carrera de pastelero profesional y organizador de eventos. Así que todos los que estén interesados me dejan en los comentarios, déjenme sus mails o lo que les interese y nosotros les respondemos y les mandamos la info. Sí, este es más chiquito, es más fácil. Para eventos me encantó este, para cumpleaños, ¿viste? Que a veces querés ir probando un poquito de cada cosa. Si querés, Ceci, los acercamos un poco más para que vean cómo tienen que quedar. Ahí está. ¿Sí? No hace falta. ¿Qué les voy a decir? Porque a veces me dicen, los llevo a heladera. No hace falta. Si eligieron bien el dulce de leche, no hace falta llevarlos ni al freezer ni a la heladera. ¿Sí? Porque eso también al chocolate es como un cambio brusco. Y esa humedad que va a tener adentro va a querer florecer y no va a perdurar tanto. Porque este producto te dura unos 6 meses hecho. Entonces, cuando vos le pones, le empezás a agregar cosas, como humedad vas a tener una duración. Después, importante, mucho chocolate. ¿Sí? Para que yo más o menos, mirá, te voy a dar un ejemplo. Acá estoy trabajando con... Vamos a pesarlo. Tenemos cuánto de chocolate. A ver. Yo ya desconté el bols. Un kilo de chocolate de algo acá. Porque a veces nos da cosa decir, no, bueno, agarro un poquito, total, solo un poquito. No, la clave para que se haga bien es usar mucha cantidad de chocolate. Ahí está. Bueno, vamos a agarrar unos sprinkles que compramos ayer en la tienda también. ¿El chocolate alpino sirve? Sí, también, sí, por supuesto, el chocolate también vale. Y pregunta Marina Toro, alumna de la escuela. ¿Cómo andás, Marín? ¿Qué número de pico es? Buenísima pregunta. Número, en el caso de los que creo que estoy utilizando, el pico pastelero, número 14. Sí, es muy bueno ese. Bueno, ahora, vamos a agarrar, tengo un conito, lo sumergimos.